El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que este 4 de diciembre enviará al Senado una reforma al artículo 108 constitucional para suspender el fuero al Ejecutivo Federal a fin de que pueda ser juzgado por el delito de corrupción. Les informo que hoy envío la primera iniciativa al Senado para la reforma del artículo 108 de la Constitución y suspender el fuero del presidente de la República, que desde la Constitución de 1857 sólo podía ser juzgado por delitos de traición a la patria en esa Constitución, también por delitos electorales. La iniciativa que estoy enviando al Senado es para terminar con ese fuero. Se termina la impunidad establecida en la Constitución y el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Desde luego va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones. Que se acaben los fueros, que se acaben los privilegios. Adelantó que será la próxima semana cuando aborde el tema de la derogación de la reforma educativa. Acerca de la reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, pues va a ser posiblemente la semana próxima. Ya se tiene elaborado el proyecto. Hay un consenso de maestros que nos están ayudando en la elaboración para cumplir también con este compromiso. La reforma que se va a proponer en materia de educación, pues tiene que ver con lo que ya expresamos, el garantizar el derecho a la educación, educación gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que se mejore la calidad de la enseñanza. Y que podamos lograr esto con el apoyo de maestros y de padres de familia. En relación al tema de los medios de comunicación públicos, explicó que es necesario crear una coordinación y así garantizar a los mexicanos el derecho a la información. Lo que se busca, también lo explico para que se entienda, el Estado tiene estaciones de radio, tiene canales de televisión, tiene agencias de noticias y cada dependencia, ya sea de la radio, de la televisión, Notimex, tienen su propia política. Al mismo tiempo, se creó desde hace unos años un organismo para articular, para unir toda la política de comunicación del Estado, que esto lo hacen en España, que tiene su televisión española, lo hacen en el Reino Unido. Entonces, lo que se va a buscar es integrar, articular toda la política de información del Estado. Ese es el propósito y va a haber coordinación respetando la autonomía, la libertad, no convirtiendo estos medios en oficiosos o en lectores de boletines del gobierno, nada de eso. Es para garantizar a los mexicanos el derecho a la información. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.